Música Ética, naturaleza y sociedades Segundo grado, trimestre uno Video detonador, collage de imágenes Música Música Híjole, el tema de la identidad me parece muy interesante Y más para las personas de nuestra edad, ¿a poco no? Sí, deberíamos hacer un proyecto sobre ese tema, ¿qué les parece? Pero ¿de qué aspecto en concreto lo haríamos? Se me ocurre hablar de identidad explicando sus diferencias y características Ándale, podríamos argumentar el derecho de pertenecer a distintos grupos sociales Que es ideológicos, económicos, de género o culturales Y la importancia de exigir respeto a las identidades diversas en la actualidad Y ya tenemos un antecedente Así es, el contenido del proyecto es característica de grupos de identidades juveniles Y para exponerlos deberíamos utilizar una estrategia ¿Les parece que sea con un collage de imágenes? Va, lo hacemos Y tenemos el reto de defender la pertenencia a cualquier identidad Así como no ser juzgados o presionados para cambiarla Pues investiguemos y luego comentamos con el maestro Los resultados de nuestra investigación y nuestra experiencia ¿Les parece? Sí Las alumnas y los alumnos deciden elaborar un collage de imágenes Y eligen investigar sobre un tema importante como la identidad Pero antes de comenzar se preguntan ¿Qué es un collage de imágenes? ¿Cómo se elabora? ¿Qué información debe contener? ¿Dónde y cómo investigar la información? ¿Qué características deben tener las imágenes? Y ¿Cómo presentar un collage de imágenes? Maestro, nos gustaría comentarle que hemos decidido hacer un collage de imágenes Para informar sobre la variedad de identidades juveniles Y quisiéramos que nos dé su opinión Ah, me parece muy bien ¿Y ya tienen claro qué es un collage de imágenes? Sabemos que la finalidad de un collage de imágenes Es transmitir un mensaje de una forma única y creativa Y que se pueden utilizar diferentes tipos de imágenes Como fotos, dibujos y recortes de periódico Y revistas Utilizando materiales reciclables Exactamente Y ahora díganme ¿Ya saben cómo elaborar su collage de imágenes? Primero debemos seleccionar un contenido Para representar en el collage Luego debemos investigar información sobre ese contenido Y buscar imágenes que ilustren la información que queremos presentar Escribir un texto que describa lo que queremos expresar en el collage Después, debemos seleccionar un diseño Y acomodar las fotos para que la historia cobre vida Posteriormente, lo debemos personalizar O darle un estilo con un color, una textura y un patrón Y opcionalmente, podemos añadir un texto breve Perfecto, pues no me queda más que decirles que ¡Manos a la obra! ¡Sí! Ya sabemos que el contenido que vamos a trabajar es las diferentes identidades Y que la estrategia que vamos a utilizar es el collage de imágenes Hay que establecer un plan para elaborar nuestro collage de imágenes Incluyendo un cronograma de actividades Creo que debemos aprovechar lo que ya sabemos O sea, lo que hemos aprendido en la casa, en la comunidad y también en la escuela Y dialogar y definir las características que queremos incluir en las imágenes Bien, bien, y recuerden describir el resultado esperado Para cumplir con la intención didáctica del proyecto académico Pero, ¿ya saben qué es lo primero que deben de hacer para elaborar su collage? Investigar sobre los diferentes grupos de identidades juveniles Que conviven en nuestra escuela y la comunidad Las imágenes ejemplifican características propias de estos grupos Como su manera de vestir, de vestirse, de vestirse y de expresarse en su territorio Así es, collage debe representar la capacidad de identidad Y permite la creatividad para lograr comunicar el mensaje De ello, pueden apoyarse en otra estrategia de detonadora que hayan usado ¿Qué otra estrategia se puede usar? Para hacer un periódico ilustrado, pues con eso también puede obtener imágenes Con eso también puede emitir un mensaje ¿Tiene otras preguntas? Puede ser, ahora solo falta Se le acordó para hacer Contar su collage Para la presentación De un conjunto de imágenes Las alumnas y los De la teleseclaria León De Tultitlán De Tultitlán Estado de México Distribuyeron el trabajo Activamente La información necesaria Registraron la información Aprovecharon estrategias utilizadas anteriormente Decidieron la forma de presentar su collage de imágenes ¿Fue agradable hacer el collage de imágenes? ¿A poco no? Sí, me encantó que pudiéramos abordar un contenido importante utilizando esta estrategia Y nos auxiliamos con otra estrategia que ya habíamos usado Nosotros hicimos un collage de imágenes Para abordar el proyecto de las diferentes identidades ¿Qué le agregarían o modificarían a la estrategia? ¡Gracias! ¡Gracias! D because of the trại ¡Gracias! Gracias.